Muerte del cuidacoches en Mar del Plata. La familia de Manuel Corbalán, el joven que cuidaba coches en Constitución y fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga, pidió la colaboración de los eventuales testigos. Fui a coches de acá de la zona, estaba sacando un coche, pegado a la vereda, como se ven en las cámaras, hasta que vino este animal, esa persona, que no se le puede llamar persona, se lo llevó puesto. Lo mató, lo dejó ahí tirado, fuera de la nada misma. ¿Hay algunas cámaras pero no logran distinguir bien la camioneta? Sí, las cámaras que hasta ahora salieron en el noticiero todo, no tienen la nitidez para agarrar la patente. O sea que nosotros estamos pagando no sé cuánta plata para que haya cámaras que no nos defienden, que si tenemos un accidente no vemos quién fue el asesinato. ¿Están buscando testigos del momento? Sí, todo aquel que haya visto algo. ¿Cualquier detalle de la camioneta? Cualquier detalle de la camioneta. Es una camioneta que tiene el espejo roto del costado, la trompa del costado del lado del acompañante. Es una Ford Ranger gris oscura. Iba a 80 kilómetros por hora, con las luces apagadas, se ve claramente en un video, eso sí se ve, y eso fue claramente también un asesinato. Entonces, esta persona no puede estar libre. Pinamar, emerge una convocatoria para músicos residentes. Eduardo Isach, secretario de Cultura de Pinamar, da detalles de cómo formar parte de este proyecto. Lanzamos esta nueva convocatoria para bandas de Pinamar. Se divide en dos categorías, una que es hasta 25 años y otra a partir de los 25 en adelante, en donde van a poder presentar sus proyectos y contarnos un poco cómo está conformada la banda, el estilo de música que hacen. Y van a competir, obviamente, por importantes premios y además la posibilidad de presentarse en distintos eventos que organiza la municipalidad a partir del día de la primavera y también para la temporada. En cuanto a cómo inscribirse, aclaró. Y las inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto, así que invitamos a todos a que entren en pinamar.gov.ar barra concursos y ahí van a tener las bases y condiciones y cualquier cosita también que quieran consultar lo pueden hacer a nuestras redes, que es arroba.cultura.pinamar o si no, también pueden llamar al 49 16 79 o dirigirse directamente al Teatro de la Torre que acá los vamos a estar asesorando. ¡Gracias!